No, cariño Se funden los destellos y el color Se funden los sonríos de la lluvia Cuanto le dio a nuestro corazón Porque se reviviera la locura La locura que nos hace distinguir Que no queremos vivir en la marruna La locura que nos hace distinguir Que no queremos vivir en la marruna Dale padre, dale madre, algún recuerdo Ante los hijos un abrazo y la ternura Que no importa que el demonio que me suelto Aparezca a robarle tu amicura Dale padre, dale madre, la certeza A tus hijos de bailar o a toda la lluvia No se reban a robarles la inocencia A los niños que despierden la memoria Ayudemos a revivir la conciencia Que la dormida no será más que la sombra La sombra de la nostalgia está cubierta Por un sol seriento de cambiar la historia La sombra de la nostalgia está impierta Por un sol seriento de cambiar la historia Dale padre, dale madre, algún recuerdo A tus hijos un abrazo y la ternura No me voy a hacer que el demonio que me suelto Aparezca a robarle la dulzura Dale padre, dale madre, algún recuerdo A tus hijos un abrazo y la ternura No me voy a hacer que el demonio que me suelto Aparezca a robarle la dulzura Dale padre, dale madre, la certeza A tus hijos de bailar o a toda la lluvia Dale padre, dale madre, algún recuerdo A tus hijos un abrazo y la ternura Dale padre, dale madre, la certeza A tus hijos de bailar o a toda la lluvia Dale padre, dale madre, algún recuerdo A tus hijos un abrazo y la ternura Dale padre, dale madre, la certeza A tus hijos de bailar o a toda la lluvia Dale padre, dale madre, algún recuerdo A tu wszystkim es un abrazo y la perdura Dime Brasile La Certeza Dime Brasile La La Soganés Dime Brasile La La Con Me Salpacak Dime Brasile La Certeza Dime Brasile La La Lama Alemán, Alemán, tu recuerdo A tus hijos un abrazo y la perdura Alemán, Alemán, tiene la certeza A tus hijos de bailar ¡Agua! ¡Agua!